Ojito amigos, porque vengo con otro vídeo de gameplay exclusivo de NBA 2K25 Ya sabéis que estuve probando el juego en exclusiva en Massachusetts de Springfield Así que aquí os traigo este gameplay que pude capturar allí Entre los Dallas Mavericks y San Antonio Spurs Vamos a estar manejando ambos equipos durante todo el partido Para ir probando cositas, aquí estamos probando por ejemplo a Chris Paul Y fijaos como bota el balón en el pie y se marcha fuera de banda Ahí está P.G. Washington, la falla, rebote para Víctor de Mañama El cual vamos a utilizar mucho ahora, ya lo veréis Y ahí tenemos, fijaos como se mueve Tiene un movimiento completamente personalizado Sabes que el ProPlay ahora se nota muchísimo con las 9.000 animaciones nuevas Defendido por Clay Thompson, vamos a pedir el pick and roll Ahí tenemos a Wemby, es una máquina, fijaos como se cuelga Es muy veloz a pesar de la altura, tanto en la realidad como también en el juego Recordad que la dificultad en la que estamos jugando es dificultad pro La dificultad predeterminada, la intermedia por así decirlo Para que tengáis en cuenta lo que estáis viendo Triple de Clay Thompson, triplazo Vamos a manejar ahora a Chris Paul, ahí lo veis Vamos a probar cositas con él ahora Vamos a pejar el poste con Víctor Wemby, se aparta a todo el mundo Ahí está, pase piquito para Víctor Vamos a intentar hacer daño en la pintura y canasta a tabla del francés Siguiente jugada, vamos con Chris Paul Vamos a velar un poquito Ahí te va a hacer una liuva ahí con Víctor Wemby en llama Ahí es, estamos, casi sin ángulo Welcome to the air, Chris Show Mira, 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 mira Casi sin ángulo, eh O sea, desde detrás del tablero Esa liuva Ahí tenemos el robo que casi le hago a Luca Donchi Y fijaos lo que termina ocurriendo, 2 más 1 de Luca Donchic Pillo la inercia en ese fallo en el intento de robo Vamos con Chris Paul, siguiente jugada Otro pick and roll con Víctor Wemby en llama Otro intento, dale uuuu Y sale bien Otro más, otra conexión perfecta Me encanta de verdad encontrar animaciones diferentes a las que ya teníamos Y sobre todo que no se bugueen por el hecho de ser Víctor Wemby en llama tan alto Que esto pasaba muy a menudo Ahí tenemos el Luca Donchic Aprovecha otro fallo en el intento de robo por mi parte Eso me gusta de que te perjudique en ese intento de robarla de esa manera Pase, ahí está, espectacular de Chris Paul para Sohan Ahora estamos manejando a los de las Mavericks Vamos a intentar bailar un poquito con Kyrie Irving Es una delicia manejarle, de verdad O sea, no os pueden imaginar El tío luce bien visualmente Todos los movimientos que hace Pero sientes que estás haciendo esto con el mando Y la sensación es aún más positiva si cabe Fijaos cómo arma el tiro Fijaos el verde que termino sacando ahí De verdad, es espectacular Tengo ganas de que tengas toda la posibilidad de poder ya Jugar a este Nevea 2k25 Porque es de verdad una delicia manejar a este tipo de jugadores Pero no solamente es Kyrie Irving También jugadores más altos, más lentos como Luca Donchic También se senten bien Ahí estamos, mira cómo aprovechamos la ventaja de altura ahí Nos defiende bien, nos quedamos sin bote Por lo tanto tenemos que pasar la Kyrie Irving Intentamos sacar ventaja ahí con la velocidad Y hasta la cocina Una delicia, espectacular Kyrie Irving Ahí estamos, intentamos parar a Devin Basel Basel, más físico Se nota muchísimo ese mismatch Este año, ya lo vengo avisando La corpulencia, el físico La dureza va a ser más importante que nunca Y ese triple que se termina saliendo sobre la bocina Para acabar el primer cuarto O de hecho, este año para las builds que creéis Para las creaciones y los personajes que hagáis La fuerza, el strength Es más importante que nunca Luca, ahí está No nos generamos lo suficientemente bien ese tiro Así que, jugada ahora para Vito Buemanyama Vamos para Leigh con Lively Y no sale bien Tiene el brazo muy largo y es imposible pararlo Está muy roto Vito Buemanyama Que ya tiene, creo que era 91 de media de inicio Rompemos a Chris Paul con ese movimiento Perfecto, step back La jumpa Luca Donchich Ahí lo tenemos Espectacular como luce ese step back Ya sabéis que los step backs ahora se hacen con el joystick derecho En el ángulo Y que tú quieras hacerlo ¿Vale? Y ya está No se puede hacer con el cuadrado como hacíamos hasta el año pasado Que puede hacerlo con el joystick o con el cuadrado Otro tri-tri-triple de Luca Donchich Es espectacular también jugar con él Y esto me genera dudas De si hacerme un estilo Kyrie Irving este año De personaje para el modo mi carrera O utilizar un estilo Luca Donchich Que significa pues ser más alto Pero tener más versátil Tener más posibilidad también de hacer un triple doble Con rebotes, asistencia, puntos No sé ¿Qué opináis? Déjamelo comentar también al respecto ¿Qué opináis? ¿Os gustaría que hicieran un Kyrie Irving O hicieran un estilo Luca Donchich? Mucho más alto Mucho más físico Y con más opciones en ataque y en defensa Aunque Luca Donchich no es un grandísimo defensor Se le puede poner atributo de defensa Para que no seamos tan mancos ahí dentro de la pintura Vaya jugada en transición ahora de San Antonio Me encanta como la CPU A pesar de ser una dificultad intermedia Sabe aprovechar sus ventajas Ahí tenemos Luca Donchich Vamos a bailar un poquito a Chris Paul Mira, mira, mira Es que Es que no puedes pararlo O sea, no puedes hacer nada Kyrie Irving Vamos a bailar un poquito también ahí ahora ¿Por dónde? Por aquí no Por ahí tampoco Madre mía Podría haber hecho perfectamente ahí ese tiro con el step back Pero prefiero hacer esa magos Sepan fake Y generalmente el tiro Ocho puntos llevo ya con él Ahí tenemos a Johnson El pase para Chris Paul Dos más uno de Zipi Zui De nuevo insisto, la máquina Sabe leer muy bien Las diferentes situaciones de juego Seis segundos Vamos a ver si ahora Metemos una canata O sea, la vecina Con Luca Donchich Step back No No anotamos Se acaba la primera parte Y lo dicho Vamos a ir rotando De manera que probamos Ambos equipos ¿No? Este tercer cuarto Vamos a hacerlo también Con los de las Mavericks Y el último Con San Antonio Spurs Pase Piqueto para Kairi Irving Kairi Vamos a romper ahí a Devin Basel Por ahí no Por ahí tampoco Pan fake En movimiento Es muy marca de la casa Digo, me encanta ver Tantas animaciones Diferentes Para un mismo jugador ¿Vale? Porque es verdad que hasta la fecha Como ya sabéis Teníamos dos o tres crossovers Pero ver tantas opciones Tanta variedad Hace que también te apetezca Probar ¿No? Tener originalidad Creatividad Intentar hacer cositas Que fijaos Como bota Ese balón en el pie Te puede llevar a perderla Este también Animaciones nuevas A la hora de luchar Por un valor suelto Eso también me gusta Que haya más variedad En la lucha por los rebotes En la lucha por los balones sueltos O sea tenemos Kairi Recibe y tira Y entra También noto Botes diferentes ahora En los tiros O sea Como bota y rebota Nunca mejor dicho En el aro Sohan Quedan cuatro minutos Para sacar el tercer cuarto Ahí percute Perfecto Aprovecha su físico Muy superior a la Clitonson Y se mete hasta la cocina Luka Doncic Le digo El Kismet Match Es espectacular Y es que es muy fácil Meterle un verde En la cara A Chris Paul Lo cual tiene sentido Por la diferencia de altura Como digo Que podamos hacer eso ¿No? Ahí pegamos un pick and roll Vamos a ver si sale bien No he visto claro el pase Así que meto hasta la cocina Y seguimos aprovechándose El mismatch Defensivo Loco perfecto De Victor Wemanyama Fijaos como me quedo ahí con Gafor Que no sé a dónde moverme Y el pick and pop Es perfecto De Victor Wemanyama Que encuentra el triple en solitario Le digo La máquina lee muy bien Esa jugada Luka Doncic Vamos a hacer el año de nuevo Pase picadito Perfecto La esquinita Para P.J. Washington Tri, tri, triple Esos pases también Son muy de Luka Doncic South Hand de 3 Le punteamos un poquito Con Clay Thompson Toca correr Ahí estamos con Clay Tengo mucho espacio Ventaja de altura Aprovechamos para anotar Ese triple rápido Con Clay Y nos ponemos 7 arriba Aunque luego me va a tocar Remontarlo con San Antonio Así que tampoco me va a dejarse demasiado Luka Doncic De nuevo Stepba Por ahí no El shot cancellation El poder cancelar el tiro Me encanta este año O sea Tiene muchas posibilidades De hacer movimientos También nuevos Que antes eran imposibles Ahí tenemos Luka Doncic Ese behind the back De Luka Fijaos como me genera el hueco ahí Aprovechando ese bloqueo perfecto Los bloqueos este año Van a ser mucho más eficaces Y te van a generar Muchas posibilidades De tirar completamente solo Ahí estamos Tiene que movimiento Perfecto de Luka Pero Había mucho tráfico Así que se acaba El tercer cuarto 4-5-3-5 Que me va a tocar Remontar ahora Con San Antonio Spurs En el último cuarto Malak y Branham Para Victor Buenman Llama Ventaja de altura Aprovechamos para hacer Ese mate espectacular De Victor Que se nota que había Un poquito de peso En verano Jones Intentando romper ahí A Luka Ahí está Malak y Branham 3-3-3-3-3 Nos ponemos a 5 A falta de 4 minutos P.J. Washington Recibe y tira No va a entrar Rebote para Victor Buenman Llama Toca correr Ahí estamos con Jones Mira, mira, mira Cómo pilla la inercia Lo vemos repitiendo Muchos vídeos De los que ya he subido Este NBA 2K25 En exclusiva De que cuando pillas La inercia Hasta la cocina Para hacer una bandeja Se nota muchísimo Chris Paul Alley-oop Que no conecta Bien la CPU Ahí como se ha colocado Perfecto delante Con P.J. Washington Evitando Ese Alley-oop Que quizá En otros NBA 2K Hubiera sido posible Hacer una atravesada Total No digamos Chris Paul La chapa Espectacular De Daniel Gafford Muy bien ahí La máquina Sohan Vamos a estar Hace años Con Victor Buenman Llama Por ahí no Por ahí tampoco A defensa espectacular Era así canasta de Victor Aquí yo creo que se notó La dificultad En otras circunstancias Seguramente no hubiera entrado Kyrie Intentamos pararlo Ahí con Malak y Branhan A ver qué nos hace A ver qué intenta la máquina Mira cómo baila Mira cómo baila Kyrie Fijaos cómo Se mete Hasta la cocina Le digo Tener un atributo alto De bandeja Este año va a ser Muy Pero que muy importante Para hacer daño ahí Victor Mira cómo Mira el crossover De Victor Buenman Llama Personalizado Cómo luce Mira cómo pilla la inercia Espectacular No entra casi 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 Pero no Tiros libres Para Victor Buenman Llama Queda unos 45 Ahora ya Estos dos últimos minutos Que quedan Aquí ya vais a ver Poco corte Porque quiero que veáis Y sintáis La emoción De estos minutos finales Que terminan siendo Bastante Bastante interesantes Ahí somos capaces De parar a los Dalas Mavericks Y conseguir la victoria No va a ser sencillo Dalas tiene mucho mejor equipo Las cosas como son Fijaos cómo se mete Kyrie Vaya canastón de Kyrie Irving en velocidad Con ese pull up jumper 5-3-4-6 Más 7 para Dalas Malak y Branham Ahí está Pase Piqueto Para Dean Basel Victor Buenman Llama Y estamos a hacer Año de nuevo con él A ver si sale El movimiento Mira el reverso Qué bien Y 2 más 1 Del francés Segunda falta Personal del Gafford De nuevo Tiros libres Anotamos El 2 más 1 Y nos colocamos A 4 La remontada Es posible Solo falta 1 minuto 20 A ver si le robamos una Y se la robamos A Chris Paul Ahí Saca un Chris Paul A Luka Doncic El pase sin mirar Para Jeremy Sohan Canasta De Sohan El pase sin mirar De Chris Paul Y Nos ponemos A solo 2 puntos El show está servido Luka aprovecha Su físico Y con esa inercia Es imposible de pararlo El mismaché Es espectacular Se pone a 4 arriba Los Dallas Mavericks 25 puntos Luka ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde hacemos el bloqueo? ¿Por aquí? Mira, 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 mira Lo hemos hecho bien Porque la defensa Se ha colocado perfecta Para evitar El pase Ahí a Victor Buen Mañama Así que tiros libres Anotamos el primero Ligeramente tarde Con CP3 Cuarto punto Anotamos el quinto De esa manera Nos colocamos a solo 2 puntos 48 segundos por delante Luka Doncic con el Gatorade Pidiendo ya un trago Ahí nos equivocamos defensivamente Error grave Muy grave Y se pone 5-8 5-3 Los Dallas arriba Chris Paul Vamos a pedir el bloqueo de nuevo Ahí hacemos mucho daño Ahí estamos con Chris Paul El pase perfecto ¿Cómo hemos medido el timing? Ahí Pasarla antes Hubiera sido un robo asegurado Por parte de Dallas Y hacer una bandeja Ya llegaba Gafford Así que Hemos sabido Controlar el timing Como digo El tempo ahí Para sacar la ventaja 5-8 5-5 5-23 segundos En la diferencia De unos 4 segundos Con el O de posesión No somos capaces de remontar Esto familia Va a ser difícil Luka Doncic Hemos intentado el robo Ahí con Chris Paul No salió bien No hay bonus todavía 13 segundos Y ahí Toca hacer la falta Porque ya no hay reloj de posesión Así que tiros libres Para Luka Doncic Y ahora toca esperar A ver si falla alguna Anota el primero Y el segundo También 5 arriba para Dallas Ya el partido se complica mucho Pero vamos a intentarlo Chris Paul Tiene ventaja Ahí no No lo suficiente Ahí podría haber tirado Pero prefiero hacerlo Como y todo Benjama con el pican Pum No Se salió el tiro Y ahí se esfumaron Las oportunidades De llevarnos O al menos Forzar la prórroga Lo llevaron el partido No porque estaba complicado Pero forzar la prórroga Así que amigos Se acabó el partido Espero que os haya molado Este ya es uno De los últimos gameplays Que me quedan DNA2K25 Tengo por ahí otro En la recámara Controlando y manejando Allá Morán Así que familia Si queréis más vídeos En exclusiva DNA2K25 Sinmente Reventa el botón de like Y suscribiros Para no perderos nada Así que familia Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chavales